¿Me están cargando? ¿A vos te gusta ese carpicho? Mirá algo que tenés al lado Che, momón, déjate de jorobar Ay Chola de puerta Con esto vas a prender el momento de lo que no te importa ¿Estás loca? Yo no te hice nada ¿Qué haces acá, Pilar? Salí de acá Salí de acá, andate La próxima vez que hable, Luna, te mato, ¿está claro? ¡Nunca pate! Es verdad Pará, ya sé, ya sé que no te gustan las venganzas, Lunita, bueno No, perdonen, chicas ¿Por qué es tan buena? No está preocupada por esto Ella tiene otro problema ¿Cuál? No, aparte de una tarada ¡A vos te estaba buscando! Ah, sí, para ti ¡Para esto! ¿Qué hace ella acá? ¿No que esto era secreto? Bueno, pero es como mi hermana, ¿eh? Bueno, entonces yo también es como mi hermana Mi hermana Boba ¡Está nojosa! ¡Obvio! Bueno, también te habrá dicho que está un ciclo. ¡Obvio! ¿Estás lista, mi amor? Nuestro vida no se muere. ¿Le agregarles? Voy al gimnasio. ¡Tira, nene! ¿Me vas a decir que a la noche también vas al gimnasio? Siempre hay que... ¡Ay, no! Hay que sugerir, pero no me da. Es mejor sugerir que mostrar. ¿No? ¡Manuel! ¿Cambiaste de idea? ¡No! ¡No, no, no! Te quería decir que sos un grosero. Que a ninguna mujer se la dejes con la palabra en la boca. ¿Qué? ¿Qué buscás? Busco a las mujeres a las que me hablas. ¡Pero va a bailar el jeepete en cuatro ponente! ¡Hola a todas! ¡Uy! ¡No te ibas! No, suspendí todo. Me voy a quedar acá con vos eligiendo los compas. Mira, traje los míos para que elijamos. Y me parece que hay alguien de más, ¿no? Sí. Luna. Tengo Lenny Kravitz. Acá tengo uno. Otro de Eminem, que este también está bueno. Otro de Lenny Kravitz. El último de Bandana, muy bueno. Lenny Kravitz de nuevo. ¿Qué pasa? ¿No preferís que me quede acá? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué lindo! ¡Oh! Ya le dije a mis amigos, yo no necesito a nadie, solo tú estás en mi mente. Mil kilómetros se restan cuando dos almas se suman a lo lejos. Siempre estaré en mi lady, me volviste crazy. De esa noche donde te encontré tan sexy. Me quedé mirándote como un imbécil. Hasta que se me dio el momento para decir. Que es un bombón, que es mi ilusión. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Ese pibe me llega a poner un dedo más encima. Laura, lo dijiste como 20 veces eso. O sea, andá y hacelo. ¿Me tenés a...? No, 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 pero espera, espera, vos esperá que yo lo tenga delante. Como yo lo tengo además... Sí, ¿le vas a pegar? ¿Me voy a agarrar? Mira, te juro. ¡Venécelo! Prefiero primero esperar a que venga Marisa. Marisa no está, así que anda vos. Anda, por favor. ¿Yo qué tengo que ver qué voy a hecho? No sé. ¿Enfrentar mi de voz? No, amenazalo. Y decirle que si no me deja pensar... Le vas a pegar. Está bien. Está bien. A ver, santiagueño de cuarta cancherito. Dejá de molestar a mi amiga Laura, ¿ok? No, 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 no. El jueguito de acosador se te terminó. Y si yo no quiero terminar con el jueguito de acosador, ¿qué? Le vas a hacer recordar que soy muy, muy, muy buena en karate. Ah, ¿sabés karate? Sí. Así que dejá de molestar a Laura, ¿ok? Está bien, está bien, está bien. Muy bien, andate ahora, andate. ¡Vola! ¡Vola! Rápido. ¡Qué bueno!